aquí tenemos estos conductos que permiten circular el aire que va hacia los neumáticos, en ayudas a la conducción es una locura la cantidad que tiene este autónomo ponemos sport es una flipada habrá sido bueno, habrá sido malo, estaremos decepcionados habrá valido la pena, estaremos contentos son muchas de las preguntas que hoy vamos a estar respondiendo que hola, que hola, que hola familia linda bienvenidos a un nuevo vlog de Cubarpa Style este es un video que desde hace muchísimo tiempo teníamos que haber realizado pero estábamos esperando que pasara mucho el tiempo para poder tener bastantes argumentos reales de nuestro uso diario para poder compartir con ustedes una opinión con base una opinión como dije antes con muchísimos argumentos en el video de hoy nuestro invitado de honor y el objeto de todas esas preguntas va a ser nada más y nada menos que nuestro querido baby si quieren saber toda la respuesta a estas importantes preguntas quédense hasta el final del video así que menos muela y hora de saber si nuestro querido baby ha valido la pena como todos saben, o ya podrán saber y si no lo saben se los digo hemos tenido a esta belleza eléctrica desde hace aproximadamente un año y medio y durante todo ese tiempo hemos estado realizando muchísimas pruebas hemos estado aprendiendo muchísimo de él hemos estado compartiendo con muchísimas personas dueños de autos eléctricos también todo este tiempo nos ha permitido acumular una serie de experiencias para poder dar mucha información, para ello en este video vamos a estar dividiéndolo en 5 aspectos que consideramos que son los fundamentales diseño exterior, diseño interior y equipamiento ayudas a la conducción y tecnologías capacidad y utilidad de la batería y conducción del día a día ahora si vienen los chidos para hablar de diseño exterior es sumamente importante invitar a una persona que no puede faltar aquí y les presento a la doctora en ciencias de diseños exteriores automovilísticos ¡Lavía! ¡Hola! ¡Hola! vamos a hablar de lo que fue uno de los aspectos más importantes a la hora de adquirir este auto la forma nos gustó desde el principio principio en el sentido que la primera vez que empezamos a ver que existe un Kona eléctrico ¡ay! como es, me encantó quiero decirles que van a tener muy pronto un video donde vamos a estar haciendo la historia completa de cómo fue comprar este auto fue una aventura pero de la corta fue una investigación de muchísimos meses muchísimo trabajo fue épico, fue una película de verdad como pueden ver el Kona, este modelo eléctrico tiene la parrilla frontal completamente cerrada la oreja que no hay aquí tenemos los sensores de proximidad delanteros una de las cosas que nos encanta en el diseño exterior en este auto es la anchura de las líneas que tiene como pueden ver tiene líneas muy muy marcadas y le da una personalidad agresiva una visualización muy poderosa otra de las cosas el color, el color es una flipada yo les puedo garantizar que en este año y medio las personas se han vuelto locas con ese color cuando lo compramos, les comento que cuando lo compramos era exclusivamente el único que había y durante muchísimos meses hasta que llegaron dos más hasta que no hay muchos dos, creo que hay tres en total contando al baby recuerdo que las personas flipaban en la calle, nos miraban, nos hacían fotos de verdad que es un color muy llamativo otra de las cosas que son espectaculares estas firmas lumínicas full LED partida aquí en cinco pequeñas partes que es una comodidad muy grande tenerla aquí delante continuando tenemos las mismas características de lo que vemos en el frontal las líneas muy muy marcadas que van desde la parte delantera hasta la parte trasera y tenemos estos protectores laterales esenciales para hacer ruta off-road rines de 17 pulgadas un diseño cerrado que de verdad que se ve espectacular y que permite reconducir el aire de una mejor manera y lograr una mayor eficiencia vamos a la parte trasera es una de las partes que más adoro se ve que tiene muy buen culito ¿por qué? porque una vez más aquí se evidencia esa característica marcada del Kona de ser abultado tenemos firmas lumínicas LED aquí atrás también logo de la marca el modelo 100% eléctrico hora de hablar de lo que me gusta y lo que no me gusta del diseño exterior yo o yo pregúntame, pregúntame quiero decir lo que me gusta el exterior si es todo realmente en el exterior no hay nada que no me guste o que me falte lo que no me gusta y lo que me faltó muchísimo es nada más y nada menos que el típico techo retrátil para tomar sol, para coger un poco de aire a mí me faltó, este modelo especialmente no lo tenía no era un punto súper fuerte que me fuera a echar para raza en la compra del auto yo lo pondría ahora vamos a pasar al diseño interior a la hora de hablar del diseño interior hay muchos aspectos en este auto tenemos un diseño bien elaborado una vista muy llamativa todo está bien montado todo está bien ensamblado después de un año y medio no hay sonidos y eso es muy bueno y dice mucho de la marca tenemos volante de cuero asientos de cuero muy cómodo para viajar largas rutas pero cuando estás manejando entre curvas tambaleas un poco me falta un poco de agarre en mi posición de conducción es bueno el espacio para mí como conductor vamos a comprobar el espacio pasajero a ver qué piensa la bella que opinas hola a todos qué tal cómo estáis yo siempre estoy muy cómoda aquí lo que es el espacio entre tus piernas el espacio al techo para ti es suficiente con respecto al equipamiento tenemos que partir que este es nuestro modelo es el modelo style es una locura todo lo que trae tenemos calefacción de los asientos volantes calefactados asistencia en pendiente sensores de aparcamiento tenemos aquí los distintos modos de conducción que como van a poder ver en la pantalla confort tenemos un modo sport que es mi favorito y dale con eso y el modo eco que es el más eficiente en talla de 10,25 pulgadas climatización automática cargador inalámbrico otro puerto usb freno de mano electrónico cierre centralizado aplicación de blue link que permite muchísimas funciones como bloquear desbloquear el auto configurar la climatización pero display la información aquí la podemos tener aquí eso permite no quitar la vista de la carretera pantalla de info entretenimiento con muchísima muchísima información para mí no es malo pero para mucha gente puede ser abrumado blue link radio todo lo que tiene que ver con la información de la batería navegación el modo aparcacoche para cuando lo estamos llevando al auto lavado esto que es una flipada con los sonidos de la naturaleza bosque vivo solas día lluvioso muchísimas opciones de configuración les cuento que cuando este auto llegó a nosotros el primer día pase una cantidad de horas jugando con esta pantalla es mucho de verdad lo que tiene con eso estoy completamente satisfecho solo que me falta el enfriamiento de los asientos creo que va siendo hora de pasarnos a la parte trasera y ver uno de los aspectos más criticados en este modelo a nivel global vamos para hablar de las plazas traseras la cosa está a la hora de estar aquí atrás este asiento está ajustado a mí como conductor como ya les dije me he ido un metro 78 casi un metro 80 y tengo algo de espacio la crítica de este auto desde que salió ha sido que no es un auto muy espacioso en las plazas traseras creo que es muy obvio que no estaría mal tener más claro es evidente que la comunidad también para los pasajeros sería muchísimo mejor si hubiéramos más de falta de espacios y eso es algo que las cosas que no nos gustan este auto aunque nosotros casi nunca vamos en esta parte trasera asientos de tela y cuero con este diseño tan atractivo asientos muy confortables bastante cómodo viajar no tenemos calefacción en la parte trasera tenemos esta reposadora central no tenemos para mí es un punto también la típica apertura donde puedes poner objetos largos aquí falta la apertura pero por lo demás está muy genial ya viéndonos divertido en estas plazas traseras llega la hora de enseñarles el maletero y contarle nuestra pareja con ese maletero bueno familia linda ya que nos encontramos aquí vamos a mostrarles y hablarles un poco sobre el maletero una de las cosas que yo quisiera que tuviera este maletero es apertura eléctrica soy un hombre de gustos simples sería muy cómodo y ayudaría muchísimas cosas como pueden ver tenemos un maletero de 375 libros que no es enormemente grande estamos hablando de un subcompartum pero realmente basta tenemos una luz aquí que nos permite ver en la noche lo que estamos manipulando lo que estamos haciendo más espacio aquí cuando levantamos esta etapa espacio que nosotros usamos para poner los cables los cursos de compras y tenemos mucho más espacio en la parte más baja del maletero estos autos no tienen ruedas de respuesta por lo tanto ese espacio es utilizado para guardar ciertas cosas pero si quitamos todo esto obtendríamos unos metros cuadrados más es un maletero justo a mi criterio es un maletero que te permite guardar algunas cosas pero no es un maletero que te dé como guiar es un maletero donde sabes que vas a meter tres maletas dos bolsas para nosotros que somos dos y nuestro querido Rubi lo hemos podido llevar bastante bien en todo este tiempo que lo tenemos es verdad que hemos tenido que hacer algún tipo de leva, algún tipo de twist muchísimas veces pero es un maletero que en lo justo que es suficiente para nosotros para llevar las cosas a la hora de viajar habiendo visto el maletero solo nos va a quedar lo bueno, vamos a conducirlo mi momento ha llegado y hacer unas cuantas aceleraciones con la veía de una vez que como un auto de lecturo merece la veía de hacerla ahora que nos encontramos ya dentro del auto y en conducción vamos a contarles lo que tiene que ver con los sistemas de ayudas a la conducción y los sistemas de seguridad de conducción estamos hablando de más de 18 ayudas a la conducción es una locura la cantidad de ayudas que tiene este auto es casi imposible tener un accidente con estos autos tan preparados y tan completos tenemos asistente de mantenimiento de carril, alerta de cambio de carril involuntario, asistente de frenada en caso de colisión, alerta de tráfico cruzado, detención de ángulo muerto son muchas las ayudas a la conducción y de verdad que es un aporte muy importante para la seguridad del auto y de nosotros esta información vale millones pero tengo que decir algo negativo, como estamos diciendo lo bueno y lo malo una de estas ayudas es el asistente de mantenimiento de carril tengo que decir que lo malo de esa ayuda de ese asistente de mantenimiento de carril es que es demasiado intrusivo yo prefiero apagarlo porque realmente interviene demasiado y en circunstancias que a veces no hace falta actúa muy fuerte, es decir te hace un giro del volante demasiado demasiado fuerte para mi gusto y como dije yo realmente lo apago salvo que sea en una circunstancia que realmente lo necesite con respecto a la batería como he podido ver en todos los vídeos anteriores hemos hecho muchísimos kilómetros llevamos 16.000 casi 17.000 kilómetros, estamos promediando en ciudad lo que es dentro de la ciudad esta batería de 64 kilovatios nos ofrece una autonomía de entre 500 y 700 ¿qué? bro, ¿qué estás hablando? fuera de la ciudad en viajes de autopista como pudieron ver en los viajes que hemos hecho hasta acrobacia estamos promediando 320, 330 kilómetros que pudieran ser más si yo condujera a menos de 120 kilómetros pudiéramos incrementar esa autonomía la verdad, las cosas como son y ahí no hay punto negativo, es súper eficiente y es uno de los más eficientes de hoy en la actualidad con respecto a la conducción, es una flipada conducir el baby es súper divertido, al tener la batería tan baja tiene un centro de gravedad muy muy bajo es un auto muy pesado y todos estos componentes hacen que tengamos un nivel de conducción muy cómodo estamos hablando de un auto eléctrico con un par de motor muy grande, un par de motor completamente instantáneo y que unido a sus 204 caballos de fuerza es una locura acelerar con este auto por ejemplo si lo va a hacer tiramos el modo eco ponemos sport y miren esto es una flipada, es una flipada es una de las cosas que más he disfrutado claro, con respeto y siempre atento a hacerlo en lugares seguros pero es una de las cosas que más se disfruta de un auto eléctrico vamos a volver a regresar a todos los niveles normales y volvemos a la normalidad y ahora mismo vamos a hacer un 0 a 100 para que puedan ver ese par motor esa deportividad instantánea para que puedan ver que tan divertido es esto va a ser interesante como pueden ver ya hemos abarcado todos los aspectos y entonces lo que vamos a hacer no entendí lo que hizo esa persona realmente viene por el bordillo y cada un minuto saca su patinete para afuera no entiendo entonces lo que vamos a hacer es llegar a un lugar mucho más seguro donde no vayan a salir patinetes así y vamos a darle las conclusiones finales vamos a responder esa pregunta que nos hicimos al principio y vamos a despedir el video como se merece el payboom y como se merecen todos ustedes nos vemos en un ratito no se me vayan bueno familia una vez que ya nos encontramos en seguro que ya no corremos ningún riesgo vamos a estar dándole respuesta a esas preguntas que hicimos en el principio del video hemos querido contarle lo bueno lo malo lo que nos gusta lo que no nos gusta lo que amamos de él y transmitirle cuál ha sido nuestra sensación tras este año y medio que ya casi está a punto de cumplir es bueno el baby es una muy buena pregunta la verdad 100% y a la pregunta de si cometimos un error si nos sentimos defraudados con todas esas pequeñas cosas que tiene que le falta a mi gusto o nos sentimos 100% orgullosos de tenerlo la respuesta está más que clara estamos súper contentos súper orgullosos de tenerlo un sentimiento que cada día aumenta porque cada día tenemos más aventuras y eso nos une muchísimo más que hemos disfrutado muchísimo con él y vamos a seguir disfrutando de esta maravilla que es nuestro querido baby ay el amor hemos llegado hasta el final del video espero que hayan disfrutado el video si tienen un Hyundai Icona por favor déjenme en los comentarios me gustaría escuchar su opinión como siempre les digo trabajen duro por lo que desean cuídense mucho qué linda la vista de Uva Peso los queremos muchísimo gracias por todo su apoyo miles de bendiciones y nos vemos muy pronto en otra nueva aventura chau 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 Gracias por ver el video.